Música Iba caminando, girando las flores hasta que la vi Era una dulce hortensia, era una dulce hortensia Música Iba caminando, girando las flores hasta que la vi Y tuve ganas de arrancar Amor y llevármela conmigo Tuve verdadera voz Se encerró a amar y llevármela conmigo Amor 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 y llevármela conmigo